Ahí están todos los integrantes, vamos bajando, de uno en uno está el mayordomo, dando su saludo a todos los integrantes. Señores, buenos días. Señores Matices, buenos días. Es la hora de llegar. Qué bien, qué bien. Qué bien amigos, siguen bajando los integrantes. Siguen bajando. Siguen bajando los señores, siguen bajando. Orquesta Matices del Perú. Haciendo su llegada a Santana y Tuce. Ahí está toda la plana de la orquesta. Señores, buenos días, buenos días. Para Zorrito Palpa Producciones. Ahí va bajándole. Está llegando el río González. Siguen bajando. Saludos cordiales de todos los integrantes de la orquesta Matices del Perú. Calzón Súper. Calzón Súper. Calzón Súper. Calzón Súper. No, Calzón Súper. ¿Lo llené, no? Ok. Un saludo. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Don Marcelo, muy buenos días. ¿Qué tal, hermanos? Para Zorrito Palpa Producciones. Haciendo su ingreso a la ciudad de Santana y Tuce. Muchas gracias, cierto, por esta bienvenida. Llegamos a de repente a de su hora, pero gracias a los sanos y salvos para compartir estos días con ustedes, con toda la población. Ojalá que le demos el punto de clave para que puedan divertirse. Muchas gracias. Ojalá y 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 muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El Isabel Campos, nos sentimos emocionados, quizás, y a la vez nos sentimos desnaudados de nuestras autoridades, quienes podrían estar acá presentes en esta mesa. Ahora, no tenemos la presencia del señor alcalde, no tenemos el representante del FESC, no tenemos el representante de la Gobernación y de nuestros hermanos funcionarios. Lamentablemente, es una pena, es una tristeza para nosotros. Pero sí, embarga los corazones de todos los tucinos. Hemos venido desde lejos, hemos venido porque sentimos a nuestra tierra, porque sentimos a nuestro pueblo, por sus tradiciones, costumbres. Lamentablemente, nos vamos decepcionados. ¿Por qué? Al no ver la presencia de nuestras autoridades. Hermanos tucinos, hermanos hijos residentes, discúlpanos si es que hay alguna deficiencia. Nos sabrán comprender. Nuestras autoridades nos dejaron de lado. Pero sí, los funcionarios. Hemos venido a cumplir nuestra función como tocinos, como residentes en los distintos lugares. Hemos venido a servir al pueblo, no a servirnos nosotros. Discúlpanme en esta frase. Pero sí, me duele el corazón que hoy en día no tenemos la presencia de nuestras autoridades. Eso es triste y lamentable, hermanos funcionarios. Les digo, les digo una vez más, no hay que perder nuestros valores y costumbres de nuestra tierra. Hay que seguir cultivando feria dentro de nuestro territorio. Aquí le doy el paso a nuestros funcionarios. Pero sí, veo una observación acá. El dueño de la mesa, el dueño de esta mesa, debe estar el mismo funcionario, no su representante. Sí, eso sí es su multa. Les doy el paso al hermano funcionario del MERCO. Laición republicana del MERCO. Las personas con mi banda. La gente. La gente. La gente. La gente. Nosotros, anoche, tú ya sabes, a las 10 en punto empezaba el álbum. entonces mi persona con mi banda a la que es el punto mañana el pencioso nosotros tenemos presentes mañana el alcalde, el juez de paz el presidente ninguna autoridad nos está acompañando mira, nosotros no hacemos por vicio sino por mantener el regalo de nuestros viejos que nos han dejado hoy es alba, no es visita si la banda llega, no le dan nada esto no es visita, viejo hoy es alba hoy tenemos en todo, mira, gracias para que te une a la lucha mira, no te imagino no te imagino no te has esperado excelente no, pero te vamos a nos acompañar eso sí no, no te da extra 2 no, aquí ya no justifico ya no hay para apelar para apelar ¡No hay, no hay! La primera, la sección, la banda, la sección, la banda, ese sí. No te voy a decir gracias, sí, Alejandro. A nombre del funcionario, William Espenoza Palacios, que se diga la esposa, Isabel Campos Ramírez y hijos, este me es el sagrado, le doy la bienvenida. Hermanos, funcionarios, como capitán mía y también como funcionarios de la fiesta de honor a la madre Santana. En nombre de ellos, realmente le doy las gracias. Buenas tardes. Bueno, yo me adhiero, empecemos, empezaron tal vez dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco. Como tesorero, hemos representado muchas veces. Y ayer dijo, te quiero, muchas veces, a mi representación, a mi funcionario, el alba se iba a hacer sí o sí. Las diez. Las diez de la mañana. Las diez de la mañana. ¿Por qué hora llegó? De morir, muchachos. Entonces, el alba, el alba se ha dicho que sí. ¡Dejomando nunca muere! ¿Dónde llegó? ¿Dónde llegó? Se llega al campo. Estos perros están de multa. ¡De parada! ¡Tesorero, multa! ¡Tesorero, multa! ¡Multa, tesorero! ¡Multa, tesorero! ¡Solito, tu eres condenado! ¡Ya, ya no te perdes! ¡Multa, azúcar! ¡Multa, oiga! ¡No, es de tanta baita! ¡Tanta buena! ¡No, te tienes que ser como yo! ¡No, le toca con multa! ¡Sinuma! ¡Ahora, si no! ¡Pare, mira! ¡Oiga, mira! ¡Sinuma! ¡Es la invitación! ¡Esta es la invitación de la casa! ¡Bendéss! ¡Bendés, bendés! ¡Len nombres! ¡Benís! ¡Pare, lindo! ¡Vamos, bendés! ¡Bendés! ¡Bendés! Compañeros, funcionarios, les voy a hacer unas presentes por el cambio de acá de un día en Palacio que ustedes representan acá. Pero sí, no le hemos desabandonado nada, pero estamos cumpliendo aquí en la plaza. Hay una observación, hay una observación, hay una observación, hay una observación acá. ¡Ve, ver! ¿Cómo te voy a decir, William? Palacio. ¿Tú quieres? ¡Otra multa, señor! ¡Otra multa! ¡Otra multa! ¡Dos cajas! ¡Nada más! Ya no hay problema para quedarnos todos en el día de hoy. ¡La multa! ¡La multa! ¡La multa! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Yo tengo que agarrear todo vuelve que vuelva que vuelva que vuelva que vuelva que paga su multa encima todavía un mundo con William Palacio que pasa eso no está para William Palacio que va a hacer eso eso es tu multa tuya tesorero tesorero que va a hacer eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias, zombies! ¡Gracias! 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 Música 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 ¿Qué pasa? Es para mí solo, no para la gente. Rosolito, disculpa. Yo acá estoy con mi cuñado mayor de la familia... De la familia Capa Ramírez. Él es un cuñado mayor de toda la familia. ¿Listo? ¡Listo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.